A ver, Marcelo, ¿México está preparado para ser gobernado por una mujer? Mira, mi querido Javier, yo quiero aprovechar para decirte que México está preparado para todo, mi querido Javier. Tú lo sabes, México está preparado para todo. Lo más importante es lo que decía mi querido Claudio, que la gente salga a votar. Es decir, por tu favorito, que estés enterado, pero que ya, igual que en la encuesta, porque te voy a decir una cosa. O sea, si te llamo para la encuesta, Marcelo es la respuesta. ¡Vamos! ¡No es cierto! ¡Eso sí, Caleo! ¡Hasta que es Claudia! ¡Es Claudia! Yo vi otro hashtag que dice, ahora es Adán Augusto. No, no, la verdad es que no, la consentida soy yo, ya lo saben, perdón, eh, toca yo, pero la verdad, la consentida soy yo. ¡Qué bonito nombre tiene esta pregunta!